Música Cabe, Casteo, se mete en el área, va Casteo, Casteo, se mueve, quiere manchar, manda al centro El parado de la Arqueta De Martínez, se para del costado, se viene al rincón, rincón, manda al centro No llegaba Juanito Sacarse la marca, atención, que quedó en el camino Héctor, va Pepe, manda al centro, atrás Hace la rrrrrrr Tirando Charín, otra vez para Pepe, rincón, manda al centro, pide el palo ¡Solo! Lo tiene volado, lo sabe, lo sabe, lo sabe Adentro del área Va el centro de Teté, pasado, le pide Cacirá, que la Arqueta se corresponde A la visita, final, final, final Casteo de la Pisa, va a meterse la pelota para que se venga y leen ¡Labó! ¡Puta madre! El 21 se viene a Cierre López, dejándola hacia atrás para que venga el control Y correjo el poder, ¡alco! Basta hacia el medio ¡Robo! Cambiando el balón para Plaza, Plaza Maga ¡Alco! La jugada individual se la llevo ¡Pisa el chicle hacia atrás, Marrón, de Pepe, rato! Va a Cierre ¡De la tabuna, Cierre! ¡Todo el salto! Esa misma, la puta que te parió Vamos a Bonilla, recuperando Ante la acción de ahí ¡Tú, 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 Tú! ¡Tú, ¡Tú! ¡Tú, Tú! ¡Tú, Tú, 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 Tú! Final, final, final Final de juego No habrá posibilidades más Se termina el partido ¡Tú, Tú, 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 Tú!